Es un nuevo documento de 238 páginas que desarrolla 27 actuaciones concretas para gestionar de forma integrada las zonas costeras del Mar Menor. Casi la mitad ya han sido puestas en marcha, como por ejemplo, la creación de un comité científico o una comisión de seguimiento en la Asamblea. Los comités de asesoramiento, tanto científico como de participación social, también creados durante el año pasado. La Comisión Especial sobre el Mar Menor, que ya funciona en la Asamblea, y que tiene avanzadas, y se tiene ya muy avanzado la relativa al sistema de comunicación del Mar Menor, como es la creación también durante el año pasado del canal Mar Menor. La estrategia ha sido elaborada por la Universidad de Cádiz. A través de muestreos y consultas a la población, han desarrollado un plan que viene a ser como una hoja de ruta que las administraciones pueden consultar antes de tomar decisiones en torno a la laguna salada. El Mar Menor, si no recuerdo mal, tiene seis figuras de protección ambiental y tiene los problemas que tiene. Luego, a lo mejor, es que no solo tenemos que proteger el espejo de agua del Mar Menor, sino que lo que hay alrededor también interesa. Y quieren que sea a largo plazo. Cualquier gobierno y de cualquier color deberá respetar el documento a la hora de actuar sobre el Mar Menor. Un ejemplo solo, las diferentes opciones. Se le da la palabra a los... Gracias. Gracias. Gracias.